Él iba con su primo en ese taxi, de pronto empezó a sentirse mal y claro, él hace intentos de poder auxiliarlo, los primeros minutos son vitales. Llegaron los paramédicos minutos después, pero la pregunta que ayer nos hacíamos aquí era cómo actuar frente a una emergencia. Qué importante es tener nociones mínimas de primeros auxilios porque eso se puede traducir en salvarle finalmente la vida a una persona. Así es. Claudia se encuentra en compañía con los doctores Ángel Velázquez y Marcela Alvarado porque lo que queremos saber, y ya te dejo a ti la posta Claudia, es si lo que hemos visto en este video estaba bien o estaba mal. Uno puede entender la desesperación de un familiar por tratar de ayudar a alguien que se encuentra en peligro y no saber hacerlo, ¿no? Así es, no saber hacerlo y poder generar una situación mucho peor de la que ya se está presentando. Gracias a ambos por estar esta mañana con nosotros. Es importante porque estábamos hablando ahí, no conocemos la ciencia cierta que pudo haberle pasado, pero hay accidentes domésticos, ¿no? Estar comiendo algo y atorarse, tener algún problema al respirar y tantas situaciones que se puedan generar. Así, primera pregunta que ya la ha hecho Pamela y es, ¿se actuó bien en ese caso, actuó bien la persona con intentar presionar, levantar los brazos? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos frente a un caso típico de atención prehospitalaria. La atención prehospitalaria depende mucho de la ciudadanía, de la participación que tenga. Vemos en la imagen que aparentemente la víctima está consciente, está despierta y está manifestando por las señales que indica que está sintiendo asfixia. Probablemente se haya entradantado con algo que esté comiendo o algún objeto extraño y él intenta avisar porque repiten en varias oportunidades la zona del cuello, la zona del pecho, incluso levanta las manos. Y aparentemente no ha habido una persona, desgraciadamente nadie de la ciudadanía, ni siquiera los mismos servidores públicos, que puedan auxiliarlo de la forma correcta. Ahora, vamos a hacer la demostración, pero lo que sí quiero preguntarle a la neuróloga es estoy teniendo un problema de ahogo, eso quiere decir que el aire ya no llega correctamente a mi cabeza y ¿cómo esto podría complicarse, doctora? Realmente es importante lo que viene a ser el primer auxilio, sobre todo de lo que viene a ser la vía aérea, ya que el cerebro es muy susceptible a la deficiencia de oxígeno. En tan solos minutos la deficiencia de oxígeno puede provocar daños irreversibles. Exacto, entonces en estos casos hay que actuar de inmediato. Como está cerca el familiar, probablemente él sepa las comorbilidades de su familiar, no sabemos, parece que ha sido un ator o se ha atorado con algún alimento, pero si el familiar conoce alguna comorbilidad, por ejemplo, que ya está teniendo un cuadro de una crisis, saber actuar inmediatamente. Bien, y vamos a actuar de inmediato, aquí estamos todos listos para conocer cuáles son las técnicas frente, supongamos, a un ahogo. Realmente las maniobras de primeros auxilios pueden ser administradas por cualquiera de nosotros, no se requiere ser personal de salud, profesional o haber estudiado muchos años, lo que sí se requiere es estar informado y tener la seguridad. Lo primero que debemos conservar ante cualquier situación de riesgo es la calma, tenemos que estar tranquilos y acercarnos hacia la víctima, ver si es que la víctima está consciente o inconsciente, es lo primero. Siempre llamamos a la persona por su nombre, vamos a suponer que sea Jimmy, Jimmy, ¿te encuentras bien? Jimmy, ¿estás bien? Si no hay una respuesta, estamos frente a una persona inconsciente, que la manejamos de una forma. En este caso, la persona estaba consciente, despierta, estaba solicitando ayuda. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a suponer que la persona se encuentra despierta, consciente. En este caso, la maniobra que debemos realizar frente a una situación de asfixia es la maniobra de Heming. Nosotros nos ubicamos detrás de la víctima, la abrazamos por detrás, ubicando nuestra mano dominante normalmente a nivel de lo que conocemos como boca del estómago, lo que usualmente llamamos boca del estómago. Ubicamos nuestra mano dominante en puño, en dirección hacia la boca del estómago y la mano no dominante abraza la mano dominante. En esta posición vamos a hacer una presión hacia el reanimador, hacia el que está brindando el primer auxilio, hacia arriba y hacia atrás. Eso quiere decir esta maniobra. Como intentando levantarlo. Exacto. Esta maniobra debe ser una enérgica y muy, muy fuerte, con toda la fuerza que se tenga. Recordemos que acá el daño que podamos producir es mucho menor frente al beneficio, la ayuda o salvarle la vida que vamos a poder lograr en esta persona. Entonces no debemos de tener miedo de hacer Hemlich. Realmente tenemos niños, adultos, adultos mayores que pueden estar en restaurantes, en la misma casa sufriendo asfixia y necesitan esta maniobra. Es importante conocerla, que todos la conozcamos, que todos nos capacitemos en las mismas familias y todos podamos practicar incluso entre nosotros para poder realizar la maniobra de Hemlich. Y esta es la maniobra de Hemlich, pero también en algunos casos se tiene que aplicar la respiración boca a boca, ¿verdad? Ajá. Bueno, la reanimación cardiopulmonar sí la aplicamos en un paciente que ha perdido la conciencia. Como bien la doctora dijo, la pérdida del flujo sanguíneo hacia el cerebro, producto de un paro cardiorrespiratorio, es vital y desgraciadamente va a generar secuelas. Por eso es importante actuar de forma rápida. Frente a una persona que tenemos con pérdida de conciencia, tenemos... Tiene que estar echada, acostada. Exacto, recostada totalmente sobre una superficie dura. Si es que está sobre la cama, idealmente con ayuda la recostamos en el piso. Si está sentada, la recostamos en el piso. O si es que no podemos moverla, podemos ubicar debajo de la persona una superficie dura. Ok. Sea una tabla, sea cualquier superficie dura. La reanimación cardiopulmonar consiste en recuperar la función del corazón y de los pulmones. Ahora, aún desgraciadamente seguimos con una pandemia, que la contaminación producto de la vía respiratoria es muy marcada. Entonces, la OMS, la AJA, que son los organismos que nos ayudan a regular la reanimación cardiopulmonar, nos indican de que podemos pasar por alto lo que conocemos como respiración boca a boca o administración de respiraciones. Es más, nos dicen de que ante un paciente con paro cardiorrespiratorio, lo que debemos hacer es protegernos nosotros con nuestra mascarilla y también proteger al paciente poniéndole una mascarilla, por más de que se encuentre en parada cardiorrespiratoria. Hay algo que sí quisiera preguntarle a la doctora por su especialidad, porque estamos muchas veces se cataloga este tipo de problemas como silenciosos, de un paro respiratorio, un paro cardíaco, pero ¿desde qué edad deberíamos chequearnos y por lo menos conocer que funcionalmente está todo bien? ¿Qué deberíamos hacer preventivamente, doctora? Bueno, por la parte neurológica, en realidad si queremos tener un buen funcionamiento neurológico, tenemos que saber conocer bien las comorbilidades de la persona. Por ejemplo, si es una persona muy joven, un niño y de muy pequeño ya ha presentado crisis febriles o ha presentado algún tipo de epilepsia, tenemos que tener todos los cuidados respectivos para que en el momento de la crisis no interrumpamos ese flujo sanguíneo y la parte de la oxigenación cerebral se mantenga de lo más normal. Si se trata de otro tipo de enfermedades ya en personas mayores, por ejemplo, que tengan hipertensión, que tengan diabetes, eso también dificulta el flujo sanguíneo cerebral adecuado y puede provocar en posterioridad infartos cerebrales, por ejemplo, o hemorragias cerebrales. En esos casos también es por la disminución del flujo sanguíneo, entonces hay que hacer los controles. Si la persona sabe, conoce que es hipertensa, que es diabética o que tiene antecedentes de alguna crisis, hacerse sus controles en forma regular. He escuchado usualmente, no sé si es un mito o no, doctora, pero que cuando una persona convulsiona hay que evitar que se muerda. ¿Esto es así? No exactamente, lo que tenemos que hacer, no todas las crisis son convulsivas, pero las que son convulsivas tenemos que colocar al paciente en una posición en la que no se lastime, tenemos que coger su cabecita para que no se lastime la cabeza principalmente y dejar que pase la crisis. No sostengamos las extremidades, no interrumpamos en ese momento la crisis porque más se va a lastimar el paciente. Tampoco tenemos que meter cosas a la boca porque se puede atorar. Entonces, si bien es cierto puede lastimarse, pero realmente meter cosas a la boca para evitar que se muerda resulta peor. Entonces, tenemos que más que todo mantener la calma, contabilizar el tiempo que dure esa crisis porque eso al momento que va a la emergencia, realmente para nosotros es un dato importante porque eso nos va a discernir entre si es una crisis o es ya un estatus de epilepsia. Entonces, luego de eso se coloca ya al paciente echado, luego se le puede colocar de lado para evitar que se aspire por si vomita o con su propia saliva también. Y en ese momento pues se lo coloca de lado que puede ser indiferente derecho o izquierdo y se protege la vía aérea también del paciente. Así es, bueno, ya lo saben, estamos conociendo cada vez un poco más. Lo importante es que si estamos acompañando a alguien, conozcamos en todo caso qué es lo que hay detrás de cada persona, alguna comorbilidad, alguna enfermedad preexistente. Vamos a cerrar. Es una pena no haber tenido la mochilita con la que usted había venido, doctor, donde básicamente vamos a tener un kit de primeros auxilios. ¿Qué es lo que no nos debe faltar? ¿Qué es lo que no nos debe faltar en un kit de primeros auxilios? Vendajes, gasas. Tenemos que tratar de pensar en si va a ser en nuestra casa, cuáles son nuestros riesgos. Quemaduras es un riesgo muy frecuente. Heridas es un riesgo muy frecuente. Por ende, una pomada para las quemaduras, cualquiera de las farmacias nos va a ayudar para poder brindar el primer auxilio. Proteger la herida a través de gasas, hacer compresión con la mano y también con vendajes. Son cosas básicas. Podemos tener alcohol para desinfectar, agua oxigenada, si es que fuera necesario. Y si la situación se complica, es importante, por supuesto, llamar a los paramédicos a una ambulancia que de inmediato llegarán a seguir asistiendo a esta emergencia. Gracias a ambos por haber estado esta mañana con nosotros. Regresamos de inmediato con Pamela a la mesa. Gracias, Claudia.